No sé ni qué estar haciendo, la verdad, no sé lo que quiero hacer, no tengo ni idea. Llevo 3-4 días sin meterme, lo que sí, que lo de los 90 no se va a hacer, o sea, yo no quiero hacerlo. Lo de los 90 ni de coña. Porque no tengo ni idea de cómo rolear en esa época. Roleando la infancia, al menos eso bien TikTok. A mí me daría perezote, la verdad. La gente se va a volver loca con tantas líneas temporales, no va a saber ni dónde está, la verdad. La gente no va a saber ni dónde está, quién soy, a dónde. No entiendo nada, dónde estamos, quién eres, la gente no va a entender nada ya. Reborn sigue generando polémicas con algunas decisiones que ha tomado con respecto al servidor de Spain RP. Y la nueva novedad que ha generado controversia en redes es que quiere hacer un wipe de Spain, en donde los personajes actuales roleen en los años 90, siendo este su pasado. De hecho, os indico que va a haber una actualización bastante grande en el servidor dentro de una semana. Dentro de una semana o incluso antes va a haber una actualización muy gorda. y habrá un wipe, no hoy ni mañana, lógicamente ni este mes, pero se realizará un wipe enfocado en los años 90. Es decir, vamos a trabajar en un wipe programado en exclusiva en los años 90 y la gente podrá rolear el pasado de sus personajes en Spain RP. Por otra parte, tengo pensado aguantar con Spain hasta GTA VI. Cuando salga GTA VI, si es viable y es posible, trataré de que se empiece con Spain RP a rolear allí. ¿Vale? Suena bonita la idea, pero el problema es que no todos los personajes de Spain cumplen con una edad como para crear una historia en esas épocas. Por ejemplo, Auron dijo que sí le daría un poco de pereza ya que Gustavo sería un adolescente y le tocaría rolear de civil. Puede no haberla. Y que las cosas queden como ya las recordamos con el final de Gustavo, que todos sabemos cuál es. Ya lo veremos. El tiempo lo dirá. Ha sido muy divertida esta temporada, la verdad. Creo que es de las que más he podido disfrutar. He saboreado bien lo que es ser policía y me lo he pasado muy bien, la verdad. Y me llevo muy buenos recuerdos. Me lo he pasado muy bien, la verdad. He disfrutado, he disfrutado. He disfrutado. Creo que sí. ¿Cuándo te operan? En principio el día 3. Hola, Auron. Mándame una bendición para ver si mejora mi vida. Y una pregunta estarás en Spain cuando sea época de los 90 segundos. Pues mira, pues te acabo de contestar ahora mismo. Algo he escuchado que ha dicho Rebor, que quiere hacer como un wipe, inspirado en los 90, bla, bla, bla. I don't know, motherfucker. I don't know. No lo sé. No lo sé. Yo he dado 57, no sé cuántos capítulos. 50 y muchos capítulos de roleplay, que para mí es mucho, la verdad. Más de lo que tenía en mi mente hacer. Y luego ya veremos. Si es en los 90, puede ser una idea buena. Lo que pasa es que tendría que salir con otro personaje. Porque es que igual, Gustavo que tiene 10 años, claro, o 15, claro, tendría que ser otro personaje. Si me animara a hacer ese nuevo wipe, ya lo veríamos. La idea de rolear en los 90 era llevar a los personajes actuales. O sea, mantener, por ejemplo, a Gustavo, pero estás en los 90. La gente se va a volver loca con tantas líneas temporales. No va a saber ni dónde está. La verdad. La gente no va a saber ni dónde está, quién soy, a dónde. No entiendo nada. ¿Dónde estamos? ¿Quién eres? La gente no va a entender nada ya. Pero bueno, ya veremos. Roleando la infancia, al menos eso bien TikTok. Ahí me daría perezote, la verdad. Yo creo que me haría un personaje nuevo, la verdad. Si me animara. Gustavo Prepuber. Qué rolear de chaval. Claro, y tendría que ser civil por huevos. No sé, no sé. No me planteo cosas que no sé si voy a hacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya lo veremos. Ya lo veremos, no sé. Yo creo que me haría un nuevo personaje. Y entraría en la poli, ¿sabes? Me hago un viejo. ¿Sabes? Un Reddington. ¿Verdad o reto? Me hago un Reddington y entonces la policía. Tú sabes jugar. Y es que es verdad. En ese caso habrían personajes que ni siquiera existieran. Solo aquellos personajes mayores de 34 años. Pero claro que ni así, ya que estos serían unos recién nacidos. El margen se hace más corto. Solo veríamos roleando a Conway y Reddington. Aparte de esto, Axolzer se mostró en contra de esta idea, asegurando que no se llevará a cabo, ya que es muy difícil rolear en esas épocas. Así lo argumentó Axol. Yo voy a hacer el bobo. ¿Tiene el Wiper Spain? No sé ni qué estar haciendo, la verdad. No sé lo que quiere hacer, no tengo ni idea. Llevo 3-4 días sin meterme. Full desconectado. Así que no tengo ni idea ni lo que quiere hacer ni nada. Lo que sí, que lo de los 90 no se va a hacer. O sea, yo no quiero hacerlo. Lo de los 90 ni de coña. No, 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 no. Eso no me gusta a mí para nada, lo de los 90. Más que nada porque nadie va a saber rolear en esa época. La verdad. No, hombre, lo de los 90 es que yo sé rolearlo. O sea, no te voy a engañar. Es que ni yo mismo existía. O sea, es que no nací ahí. O sea, es que no tengo ni idea. Claro. Para eso yo quiero estar el Red Dead. Bueno, es que ya pasó en el tema del Red Dead. En el tema del Red Dead. Nos pasaba que no podíamos rolear bien. Porque no tenía ni idea de cómo rolear en esa época. O sea, teníamos el problema de que... Claro, no podíamos comunicarnos con nadie. No podíamos hacer nada con nadie, ninguna cosa. Porque como no existía, por ejemplo, el móvil. Tienes que irte a una... Como una especie de sitio. Como una especie de... Como de correo. Deja la carta y ya se iba al otro. Dejaba ahí la carta y la leía. Hasta el momento, Reborn no ha vuelto a mencionar el tema del White. Pero quedaría a esperar a ver si se lleva a cabo o no esta idea. Claro que esto también dependerá mucho de la decisión de Axosel. Pero dime tú. ¿Te gustaría ver un role basado en los años 90? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides de suscribirte y dejar tu like. Para que no te pierdas de este y más contenido de tus personajes y streamers favoritos. De Spain RP y Marbella Vice. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!